Hola chicas y chicos, seguidores del UFC, espero y tengan un excelente día, en esta ocasión hablaremos de Nate Diaz, quien asegura a sus fanáticos que no está retirado, también platicaremos de Kering Lee y mucho más, pero antes de empezar, quiero pedirte que te suscribas y actives la campana de las notificaciones para que estés al tanto de nuevo contenido, sin más preámbulo, empecemos. Nate Diaz asegura a sus fanáticos que no se jubilará. El veterano del UFC luchó contra Jorge Masvidal por el título de BMF sin precedentes en el UFC 244. La pareja luchó durante tres rondas, demostrando por qué son dos de los luchadores más populares en la lista del UFC. Sin embargo, un paro médico al final de la tercera ronda puso fin a la acción y Masvidal reclamó la victoria. Diaz inmediatamente solicitó una revancha, sin embargo, Dana White dijo que no tenía planes de hacerlo realidad. La pérdida decepcionante y la incertidumbre de su futuro dieron como resultado una publicación críptica de Diaz, que parecía insinuar el retiro en las redes sociales. A la mierda una revancha, esta mierda terminó antes de que comenzara, saliendo de gira, paz, juego de lucha, escribió Diaz. Sin embargo, en una entrevista reciente con ESPN, Diaz cerró estos rumores de jubilación, alegando que está listo para regresar al octágono en cualquier momento. ¿Quién dijo que estaba retirado? Pelearé esta noche si es necesario, afirmó Diaz. Antes de perder ante Masvidal en el UFC 244, el luchador de 34 años regresó al octágono después de una pausa de tres años y entregó una actuación estelar contra Anthony Pettis en agosto. Recibió la victoria por decisión unánime. Su pelea anterior fue una derrota controvertida ante Conor McGregor en el UFC 202 en 2016. Si bien el próximo oponente del luchador de la costa oeste sigue siendo incierto, parece tener la intención de pelear nuevamente. Buenas noticias para su enorme base de seguidores. Lucharé por siempre, dijo Diaz. Nunca me voy a retirar, eso es seguro. Dejanos comentarios si crees que Nate Diaz volverá a pelear y si es así, ¿con quién quieres verlo compartir el octágono? Jorge Masvidal está buscando las peleas más grandes y rentables en este momento y es por eso que repentinamente se enfocó en el campeón de boxeo Saúl El Canelo Álvarez después del UFC 244. A raíz de su victoria sobre Nate Diaz, el nuevo campeón de BMF puso a pensar a más de un par de cabezas cuando convocó una pelea contra el Canelo, quien ganó mediante knockout en un combate contra Sergey Kovalev esa misma noche. Hace unos años, la idea de un peleador del UFC superior llamando un boxeador del campeonato parecía perseguir los titulares, pero después de que el día de pago de nueve cifras de Conor McGregor se cruzara para una pelea masiva contra Floyd Mayweather en 2017, todo es posible. Más allá del cheque de pago que seguramente acompañaría una pelea de tal magnitud, el entrenador en jefe de Masvidal, Mike Brown, cree que un enfrentamiento con el Canelo sorprendería a los críticos que se burlaron de la idea de que otro luchador del UFC le dé problemas a un boxeador en el ring. Creo que puede ser muy competitivo y puede sorprender a algunas personas, dijo Brown. Mientras McGregor incursiona en el boxeo cuando era joven, Masvidal ha considerado la ciencia dulce su base principal desde que comenzó a golpear para pagar las cuentas hace más de 16 años. Brown, un excampeón de la WSE, personalmente ha visto el tipo de creatividad de Masvidal que cree que le darían problemas a cualquiera, incluso a los mejores boxeadores del mundo. Esto es en lo que es mejor, dijo Brown sobre el boxeo de Masvidal. Él tiene quizás el coeficiente intelectual de pelea más alto de todos los que he conocido. El boxeo es donde se siente más cómodo y lo que ha estado haciendo más tiempo desde que era un adolescente. Se vuelve más natural para él, también tiene la capacidad de cambiar las cosas y hacer cosas salvajes y locas con un juego de pies único con cosas que nadie ha visto nunca. Quiero decir, tiene un increíble conjunto de habilidades. Aprendo mucho del chico, aprendo cosas todo el tiempo. Durante los campamentos, cuando lo estoy entrenando, estoy aprendiendo cosas nuevas, porque tiene muchas otras técnicas e ideas que son nuevas o diferentes de lo que he visto. Es como intercambiar información, también estoy mejorando todo el tiempo. Brown es ahora uno de los entrenadores en jefe del American Top Team en Florida, y señala específicamente la pelea entre McGregor y Mayweather como prueba de que un luchador de las MMA no es superado automáticamente cuando se cruza en el boxeo. A pesar de todo lo que se dice, que McGregor no lanzaría un solo golpe contra Mayweather en su pelea, el excampeón del UFC de dos divisiones realmente conectó varios golpes duros. También ganó varias rondas antes de que finalmente terminara por knockout técnico en la décima ronda. Cuando McGregor mantuvo las cosas competitivas con Mayweather durante la mayor parte de esas diez rondas, Brown cree que más Vidal podría aprovechar esas mismas aperturas contra un luchador como Álvarez y aprovechar al máximo sus oportunidades en una batalla de 12 asaltos. Por alguna razón, las primeras rondas de esa pelea fueron realmente competitivas, dijo Brown sobre McGregor vs Mayweather. Fue Mayweather el tipo de dar esas rondas para dejar que Connor se gastara para asegurarse de que no fuera peligroso hasta que apareciera. Cualquiera sea la razón, Connor lo hizo muy bien en las primeras rondas hasta que gaseó. Quiero decir, tal vez fue solo porque Mayweather estaba tirando esas rondas, tal vez, pero fue competitivo hasta que gaseó. El tanque de gasolina de Jorge es mucho mejor que el de Connor. Queda por ver si el UFC realmente permitirá que más Vidal se cruzara en el boxeo, y Canelo obviamente también juega un papel en esa decisión, pero parece que por ahora esto es más que un simple truco publicitario que se utiliza para llamar la atención después del UFC 244. Kevin Lee regresó a la columna de victorias a lo grande en el UFC 244, cuando noqueó a Gregor Gillespie con una patada en la primera ronda. La victoria rompió su racha perdedora de dos peleas y lo colocó en el top 10 de la división de peso ligero. Para Lee, la patada exacta no fue planeada, pero después de algunos intercambios sabía que la apertura estaba allí, pero dudaba en lanzarla debido a una lesión. Siento que cada cosa que lancé en la pelea fue algo para lo que nos entrenamos, para esta, especialmente la patada en la cabeza. Me lastime el tobillo como una semana antes de la pelea, dijo Kevin Lee. Le dije a Firas, si voy a lanzar una patada en la cabeza, será la izquierda, porque me fue difícil plantarla y lanzarla a la derecha. Entonces le dije, joder, voy a golpearlo con el tobillo lesionado. El tobillo era un gran problema y llegó al punto, donde no sabía si iba a pelear, apenas podía caminar una semana antes de la pelea, pero cada día mejoraba cada vez más. De cara a la pelea, Lee era el menos favorito, con lo que no estaba de acuerdo, él creía que la gente lo estaba pasando por alto y sabe que esta victoria tendrá un impulso detrás de él nuevamente. La victoria también le demuestra que el peso ligero es la división para él, especialmente después de lo que dice que fue un buen corte de peso y recuperación, donde agregó que pesaba alrededor de 180 libras en la noche de la pelea. Por supuesto, lo sentí, muchas otras personas también lo sintieron, mucha gente me descartó y me sacaron de muchas conversaciones en las que debería haber estado. Solo dejo que mis acciones hablen por mí, he estado entre los cinco primeros, he sido el primero para mí, no he peleado con nadie en las 155 libras que realmente me ha vencido. Ahora, con el impulso detrás de él, Lee está buscando regresar a principios del 2020, quería volver a pelear en el UFC 245, pero dice que ya no es una opción, cada vez que camina hacia el octágono, espera que su oponente sea Paul Felder o Conor McGregor. Si fuera por mí, me hubiera gustado pelear en el UFC 245, porque eso habría sido divertido, pero estoy empezando a tener un pequeño nombre detrás de mí. Así que parece que a principios del 2020 explicó Kevin Lee, lo cual está bien, simplemente me da más y más tiempo para construir. Muchos de estos tipos deberían haberme atrapado cuando era joven, ahora me están dejando madurar y metiéndome en esto. Mira, Islam había sido una gran pelea en Rusia, pero el hecho de que él dijo que no, ahora estoy buscando otras peleas, agregó Lee. Sé que Paul Felder está buscando una pelea, están buscando a alguien para Conor McGregor el 18 de enero, que aún no está establecido. Están hablando de Cerrone, pero no se ha firmado ningún contrato, no sé, hay muchas opciones. Aunque Kevin Lee quiere pelear con McGregor, no cree que lo conseguirá. Sabe que vencería al Irlandés y lo último que quiere el UFC es que McGregor vuelva a perder. Ni siquiera voy a pedirlo, no voy a llamar a Dana y pedirle la pelea porque lo sé, y cualquiera que siga el deporte sabe que lo vencería. El UFC no quiere que pierda porque pierden esa vaca de efectivo. Le han puesto mucho dinero y tiempo, pero desde el punto de vista de un competidor, siento que eso es algo que debería entretener. Si quiere pelear por un título y pelear contra Javid, tendrá que pelear con luchadores difíciles, lo que tiene sentido. Mi sincera opinión es que la pelea debería suceder, pero él me va a esquivar, y va a esquivar a Gatje. Al final, si McGregor no es una opción, Paul Felder parece ser la opción más probable para Lee. En cuanto a futuras peleas, todavía quiere a Javid Nurmagomedov, pero los combates con Justin Gatje y una revancha con Tony Ferguson también lo intrigan. Me gustan ambas peleas, estoy buscando el oro y tienen que hacer Tony Ferguson vs Javid, y dependiendo de cuando lo hagan estoy buscando el ganador, sin importar cuantas peleas se necesiten de vez en cuando para conseguirlo. Pero si Tony gana, esa es una pelea que quiero. Gatje es una buena pelea, si tengo que pasar por él para llegar al ganador de Tony y Javid, así será. Estoy dispuesto a pelear con cualquiera, concluyó. Deja en los comentarios con quién crees que Kevin Lee debería pelear después del UFC 244. Hasta acá este vídeo y nos encontraremos en una próxima entrega. ¡Gracias!